Le decía que teníamos un invitado súper especial y muy interesante para hablar en este día tan particular, hoy 2 de abril, él es veterano de la guerra de Malvinas, es sobreviviente del hundimiento del crucero Ara General Belgrano, después también con el paso de los años realizó una serie de actividades que están vinculadas también con la guerra porque fue uno de los protagonistas de la ya célebre obra de teatro Campo Minado, esa obra de teatro que llevó adelante Lola Arias durante varias temporadas, que tenía esa particularidad extraordinaria a modo de biodrama de contar con 3 veteranos argentinos de la guerra de Malvinas y con 3 veteranos británicos, los 6 en escena, intercambiando en lo que era realmente una obra muy pero muy interesante. Y también el año pasado estrenó una obra, él, que se llama Seguir a Flote, ya se imaginarán ustedes por dónde viene y el porqué de ese nombre. Estoy hablando de Rubén Otero que tiene la gentileza de compartir con nosotros en el día de hoy. Rubén, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. No, un placer que hayas venido hoy en un día muy movido y un día muy particular, bueno, para todos, pero para vos especialmente como para todos los veteranos. Quiero arrancar por casi el final de una parte de la historia, que es el momento del hundimiento del crucero general Belgrano, en el que vos estabas, en el que finalmente terminan muriendo 303 argentinos. 323. 323, perdón, 323 argentinos. Vos sos uno de los sobrevivientes. Entonces, quería saber que arranquemos por ese momento, por el momento en el cual de repente estás arriba de una balsa, en el medio de la nada. Bueno, el momento de estar en la balsa es un momento muy ya de relajo total, digamos, ¿no? Porque empieza la incertidumbre, las inquietudes y la del no poder hacer más nada que estar sentado y tratar de resistir el frío, las olas, el viento, la lluvia. Y, bueno, y estar con tu compañero al lado, que es el que te da calor y vos le das calor a él. O sea, esas 41 horas en la balsa fueron rezos, vigilancia, a ver si alguien venía, si alguien se acercaba, y esperar. Nada más que esperar. Todo el movimiento lo habíamos hecho antes, digamos, de estar en la balsa. Claro, para poder sobrevivir, digamos, para llegar a la balsa. Esto es porque el crucero General Belgrano, para quien no recuerda la historia, calculo que la enorme mayoría de los que están del otro lado la recuerdan, pero fue torpedeado por un submarino nuclear, el HMS Conqueror, que fue lo que terminó produciendo el hundimiento del General Belgrano, fuera de la zona de exclusión, es decir, el buque estaba volviendo hacia la zona continental, porque se había abortado una misión, estaba volviendo hacia la Argentina, y ahí es donde fue interceptado por este submarino nuclear. Rubén, quería saber, en ese momento en el que están en la balsa, esto fue a las 4 de las... 4.01 de la tarde. De la tarde, ¿no? Y son 41 horas, pasaron también toda la noche arriba de la balsa. Pasamos desde ese domingo 2 de mayo a las 4.01, pasamos todo ese domingo hasta la noche, toda la noche del domingo, todo el día lunes, el lunes a la noche, y recién el martes a media mañana apareció el destructor Gullard, que fue el que nos rescató. ¿Y qué pensamientos se te cruzaban en esas 41 horas arriba de la balsa? Y yo el único pensamiento que tenía, el que me machacaba la cabeza, era no poder avisarle a mi familia que yo estaba bien. ¿Vos tenías quedado? 19 años. Y yo me imaginaba que acá en Buenos Aires, mi familia, yo hacía 5 meses que estaba en el Belgrano, y cuando escucharon la noticia del hundimiento del crucero, me imaginaba que era un descontrol, porque no lo podrían creer, ¿no? Es más, yo después me entero que mi mamá le decía a mis hermanos, dice, pero después de haberme mandado y escrito una cantidad de cartas impresionantes, mientras esos 5 meses que estaba en el Belgrano, donde ella ponía... En la previa, ¿no? En la previa. Claro. Que ponía Puerto Belgrano, crucero Ara General Belgrano, y todas las veces que me escribía que me la mandaba a mí, en ese momento decía, no, pero ese no era el buque que estaba Rubén. Dice, no, era otro, no era ese. O sea, tenía una negación total. Claro, sí, sí. Negación frente al hecho de que había muchas probabilidades de que hubieras muerto en ese ataque. Sí, sí, y sí. La posibilidad era más haber quedado en el mar que haberte salvado. Ahora, Rubén, hay algo que a mí me llama mucho la atención de eso, que entiendo que, claro, vos lo pasaste, ya pasaron muchos años, lo hablaste muchas veces, lo recordás, pero yo hace unos años tuve la oportunidad de ir a las Islas Malvinas y también tuve la oportunidad de, ahora me falla la memoria, de ir a una pequeñísima isla, muy chiquitita, muy chiquitita, que está muy cerca, muy cerca de donde hundieron el Belgrano, ¿no? Y yo estuve ahí en esa isla, miraba y miraba hacia el mar y veía la intensidad de las olas, la soledad, la desolación, el frío, y yo pensaba en ustedes, cuando estuve ahí y no podía creer cómo hicieron para sobrellevar el momento del hundimiento y la supervivencia en la balsa durante nuestras 41 horas. Esto que vos decís me pasó a mí, yo tampoco lo podía creer, cuando a los 25 años del hundimiento del Belgrano la Armada organiza un homenaje para hacer de dónde íbamos a ir con un buque de la Armada al lugar del hundimiento. Yo me había anotado para ir porque era por sorteo, no era que cualquiera podía ir. Y un día me llaman de la Armada y me dicen, ¿fuiste sorteado para ir a hacer el homenaje? Queríamos saber si vas a ir. Le dije que sí. Mi señor me dice, ¿cómo vas a ir? ¿Por qué? No sé por qué quiero ir. Digo, la verdad que no tengo ni idea, pero voy a ir porque algo me dice que tengo que ir. Bueno, en avión a Ushuaia, nos embarcamos en la Fragata Hércules y la Fragata Hércules hace todo el canal de Beagle hasta salir al mar. Cuando salió al mar, el mar estaba bastante picado y se empezó a mover mucho. Éramos veteranos del Belgrano y familiares. Los familiares empezaron a sentir mal. Entonces dicen, bueno, no vamos a ir al lugar del hundimiento, cambian y van frente a Río Grande. ¿Pero qué pasa? Pasan por el pasaje Lemer, que es el pasaje que creo que la isla que decís vos es la isla de los estados, que no es muy chiquita, pero es esa isla que digamos que es la isla que está más cerca de Malvinas, digamos, ¿no? Desde el continente. Y pasamos por ese pasaje Lemer y con Marcelo Pozo, mi amigo, también sobreviviente de Belgrano, con el que navego y que tenemos siempre contacto, estábamos los dos en el puente de mando y le decimos al capitán si por favor nos dejaba salir dos segundos afuera. Hay una puerta ahí que se abre y vos salís a dos aletas que tiene así como dos balcones el buque. Me dice, por favor, tengan mucho cuidado. Sí, sí, tenemos mucho cuidado. Abrimos la puerta, salimos. Habremos estado dos minutos, calculo. Fijos, mirando lo que era el agua, con la poca iluminación que el buque enfoca al agua. Y el frío que hacía era increíble. Nos metimos adentro los dos, después cerramos la puerta y nos sentamos ahí en dos sillas que tenía en el puente de mando y nos quedamos creo que algo de 15 minutos fijos mirando para el horizonte, para afuera, lo que no se veía nada, y ni hablamos. Y después de 15 minutos más o menos nos miramos y dijimos, no puedo creer que hayamos estado en un lugar así. Y nos miramos los dos y me dijo, yo tampoco. O sea, estábamos pensando los dos lo mismo, cómo fue que pudimos sobrevivir a eso, porque eso era de noche. Pasamos dos noches en esa tempestad, en ese viento. En las olas, yo les cuento, yo era un óvalo como esto, la balsa, y mi compañero que tenía enfrente por momentos, cuando se escuchaba que venía la ola, subía, se ponía la balsa a 45 grados y nos teníamos que sentar todos bien contra el flotador porque si no te ibas para adelante. Y cuando bajaba él, subía yo. O sea, copiaba la ola perfectamente, la balsa. Y eso fue casi todo el tiempo, todo el tiempo así, a los golpes, para acá, para allá y agarrándose para no caerse. ¿Vos colaboraste en salvar a un compañero tuyo? Sí. Cuando yo salto, mi balsa, la primer balsa que yo abandono el buque, se va desplazando por la proa, al costado del barco, hacia la proa. La proa había sido destruida por el segundo torpedo y quedaron todas las chapas abiertas, rotas. Cuando yo estaba contra el casco, empujando contra el casco para separarnos. Para que no te chupe. Claro, porque pensábamos que en el momento del hundimiento podía ser que nos chupe, ¿no? Que nos lleve al fondo. Y cuando veo que las chapas estaban acá al lado mío, que subía y bajaba por las olas, grito y le digo a mis compañeros, saltemos porque la balsa se rompe. Y yo paso por adentro de la balsa mía, salto a una que estaba al lado, pasé por adentro de esa balsa y salté a otra. Cuando salto a la tercera, me sigue su oficial Cudina, que hace apenas un mes y pico que falleció, y bueno, siempre lo vamos a recordar, y el cabo segundo Vilares. Y cuando el cabo segundo salta, no llega y se cae el agua. Cuando se cae el agua, me mire y me dice, Rubén, por favor, ayúdame a subir. Yo lo agarraba del brazo para levantarlo y se me resbalaba porque estaba todo el mar cubierto con petróleo. Era todo un aceite. Y no lo podía levantar, lo quería levantar y se me resbalaba y se me iba de vuelta. Y les digo a dos compañeros, agárrenos de las axilas. Yo me acuerdo que me agarré del flotador, metí casi la cabeza abajo del agua y lo llegué a agarrar del cinturón. Y así entre los tres lo pudimos subir. Y ahí la balsa da un giro y vuelve a estar nuevamente al lado del grano. Pero ya no había, el casco ya no estaba para empujar porque ya se había hundido y el agua subía sobre la cubierta. Y cuando bajaba la ola, todo ese agua que subía sobre la cubierta caía como una cascada encima nuestro y adentro la balsa. Cuando solamente estábamos, remábamos con la mano porque no teníamos otra forma de tratar de separarnos porque no había nada para empujarnos, aparece de abajo del Belgrano, entre el Belgrano y la balsa, una burbuja de aire impresionante de grande. Se ve que a medida que se fue hundiendo, fue comprimiendo aire y en algún momento alguna puerta que se abrió o alguna rajadura del buque hizo que esa burbuja de aire salga por ese lugar. Y formó como una ola que nos empezó a empujar y así nos empezamos a separar lentamente hasta que yo a los 60, 70 metros más o menos vi como la última parte del Belgrano desaparecía. Rubén, mucho tiempo después, muchos años después, vos con ese compañero que colaboraste para salvarle la vida, compartiste un cumpleaños, un cumpleaños de él que te invitó su familia. Cuando estabas sentado ahí en el cumpleaños de este compañero que si no hubiese sido por vos y tus amigos hubiese muerto, ¿qué pensabas? Y lo que pensé en ese momento fue, o sea, primero lloramos los dos abrazados en el medio del salón y lo primero que pensé que un acto tan... que no me costaba absolutamente nada porque no me costaba nada dar de una mano a una persona para subirla a una balsa después de tantos años se pudo haber formado, él formó su familia, tuvo sus hijos, tuvo sus nietos, todos los amigos y toda la gente que estaba ahí, todo gracias a darle una mano nada más a una persona para hacer un metro para que suba a una balsa, ¿no? Me di cuenta que, bueno, que en la vida muchas veces un mínimo acto de solidaridad a veces hace montañas de alegría. Claro, se hubiera bifurcado el camino hacia otro lugar, completamente distinto. Seguramente. Estamos hablando con Rubén Otero, Rubén es veterano de la guerra de Malvinas, uno de los sobrevivientes del hundimiento del crucero ARA General Belgrano y también tiene la particularidad que ha participado de lo que es la obra de Lola Arias, Campo Minado, y también de una obra que está dirigida, escrita y actuada por él que es Seguir a Flote. ¿De qué trata esta obra? Aunque me imagino ya por su título, pero ya que estamos hablando de eso, de la balsa, de lo que pasó ahí, me gustaría saber esta obra, Seguir a Flote, ¿de qué trata? Seguir a Flote, digo yo que es un brazo natural de Campo Minado, ¿no? Yo en Campo Minado, si vos la viste, cuento una parte muy chiquita de lo que es el hundimiento del grano, porque somos muchos los que estamos y es muy escueta lo que puedo hablar. Y en esta, en Seguir a Flote, cuento muchísimo más detallado todo. Yo como ingreso al servicio militar, lo del Belgrano y mi vida después de la guerra, ¿no? Donde está incorporada la música, por supuesto, en todos lados, porque, bueno, con mi banda, yo tuve una banda donde ganamos como mejor banda Beatles y fuimos a tocar a Liverpool, al lugar donde nacieron los Beatles tocando, ¿no? En The Cover. Y eso fue la primera satisfacción que tuve como artística, como músico. Bueno, después me convocó Lola, cuando supo esto me ofreció ser parte de Campo Minado y hoy después de todo eso vi también, como dije hoy, también muchos de los culpables son ustedes de esto también, porque muchos periodistas me preguntaban por mi historia y que se interesaban y todo y yo decía algo voy a tener que hacer con esto. Y hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer una obra y me junté con mi amigo Diego Alcántara, que es el bajista con el que fuimos a Liverpool y él hace toda la música, él toca el bajo y las guitarras en el escenario y bueno, sacamos esta historia de Seguir a Flote donde la escribí toda yo, la dirigí, la dirijo y estoy en el escenario y me encantaría que todo el mundo la pueda ver. Esto para quien tenga ganas y le haya generado curiosidad esta historia que cuenta Rubén el 27 de abril a las 20 horas en el Teatro Carlos Carela esto es Bartolomé Mitre 970 se hace una función así que si tienen ganas se los recomendamos pueden entrar a Platea.net y conseguir las entradas. Rubén estaba pensando recién usaste una palabra cuando describías el momento que estabas en la balsa que fue relajación. Sentiste relajación. Lo que yo quiero saber es si en medio de esa hostilidad entre el clima las posibilidades de no supervivencia que todavía tenían estando en la balsa si en ese momento en algún momento eras consciente de lo que ya habías sobrevivido o si la inmediatez de el riesgo te impedía darte cuenta de lo que sí habías sobrevivido. Sí, yo creo que fue así. Yo creo que no me daba cuenta. O sea, es una... mientras va pasando las cosas vos vas actuando, vas haciendo todo conscientemente. Igualmente siempre pensé que era un sueño lo que estaba pasando. Y cuando estaba en la balsa y veía el crucero como es un día también seguía el sueño y digo, ¿por qué no me despierto? ¿Qué pasa con esto que no me despierto más? Eso en las películas se ve nada más. Que se te hunde un buque. Ahora, vos ser protagonista, estar en ese lugar y todo a mí se me hacía totalmente increíble igual que pienso que ustedes por ahí lo piensan en este momento, ¿no? Para mí era increíble estar en ese lugar en ese momento. O sea, no era yo el que me estaba pasando eso. Y la relajación era el tema de relajarse en sentido bueno, hasta acá llegué, ahora ya no depende de mí. Porque uno, mientras depende de vos, yo hacía todo lo que podía mientras dependía de mí. Ahora, cuando una vez estás en la balsa y ya estás a la deriva en el mar, allá, donde no sabés de dónde, ya depende de quién te venga a buscar, quién te rescate para, bueno, después darle pelea de vuelta si hacía falta. Rubén, ¿cómo fue tu camino hacia la música y cómo es que terminás en una banda, tributo de una banda inglesa como son los Beatles? Lo cuento a seguir a flote eso. Pero no importa. Sin spoiler. No, no importa. Lo cuento toda mi vida, así que no hay problema. Bueno, yo tocaba la batería desde chiquito porque a mi hermano le gustaba tocar la batería, a mi hermano Luis y la teníamos armada en la habitación y yo siempre tocaba. Tocaba siempre sobre la música nacional. Charlie, Fito, Soda Stereo, Hit, toda esa música y yo tocaba la batería sobre esos temas. Un día me llaman para probarme una banda de rock y yo voy a la sala. Cuando yo llego me entero que es una banda que hace música de los Beatles y me quería matar. Yo digo, vine hasta acá para hacer música de los Beatles. Pero bueno, estaba ahí, todos, buenos pibes, todo. Bueno, hice la prueba y después me dicen, bueno, mirá, Rubén, te vamos a avisar porque estamos probando otros bateristas. Bueno, Bárbaro, a los dos días me llama el bajista y me dice, mirá, Rubén, no tenés mucho el estilo de Ringo. Claro, yo era rock and rollero más, no era, ¿no? Entonces me dice, pero te recomendó Oscar Dinero. Era mi profesor Oscar Dinero. Y nos dijo que eras una buena persona entonces queremos que seas el batero de la banda. Y ahí dije, uy, sí voy a tener que tocar la música de los ingleses. No tenía otra banda. Entonces digo, bueno, mientras no tengo otra cosa sabemos qué pasa. ¿Pero vos escuchabas los Beatles? No, no, empecé a escucharlos ahí, a empezar a entender los temas y todo. Y empecé a escuchar una música que en mi vida pensé que iba a escuchar. y más cuando vos la ejecutás, cuando tocás un instrumento y tenés que recrear la música de los Beatles, encontrás un montón de otras cosas que antiguamente no me daba cuenta. Y, bueno, hay un mito ahí que muchos músicos, bueno, músicos, hay muchos que dicen, pero Ringo no era un batero. Yo cuando toco lo que tocaba Ringo, lo que pasa es que se confunden muchos músicos a decir que el baterista tiene que ser un virtuoso y el baterista tiene que ser aquella persona que toque para la canción, no para él. Y Ringo era el tipo perfecto para los Beatles. Bueno, me enseñó lo que nunca pensé que podía aprender con Ringo y, y bueno, empecé a tocar hasta que en el 2004 se transformó en un trío, ganamos un certamen en el Paseo de la Plaza y fuimos en el 2005 a tocar a The Cavern en Liverpool, en la Semana Beatles de Liverpool. ¿En algún momento de esa fenomenal historia en la cual estás tocando en Liverpool, en The Cavern? ¿Se te cruzó algo de lo que había pasado de tu experiencia? No, no por la cuestión negativa, eh, de... Mirá que flashero que tenía acá. Claro, eso, como decir, che, casi me hundo en el medio del mar argentino y ahora estoy tocando en The Cavern. ¿Algo se te cruzó o nada, o no pasó nada? Sí, sí, sí se te cruzan esas cosas porque uno siempre tenía bronca contra los ingleses, era lógico, ¿no? y había montado en Querida como no le iba a tener bronca y la música fue una de las principales cosas que me empezó a sanar esa historia de bronca y cuando estaba tocando nosotros no habíamos dicho nada que yo era veterano de Malvinas hasta después que ganamos el certamen acá en el paseo de la plaza. El día que ganamos y nos dijeron ganadores ahí el guitarrista Sergio Fernández dijo que, bueno, Rubén es un veterano de Malvinas o viente Belgrano. Yo calculo que esa información llegó a Inglaterra, llegó allá, pero nadie me dijo absolutamente nada. Un día estaba tocando allá está The Cavern, The Cavern el original, ¿no? La caverna y enfrente hay un pub que se llama The Cavern Pub. Es un sótano. Estábamos tocando y en el sótano y yo estaba tocando y vos estás tocando y ves todo, no es que estás totalmente abstraído de lo que pasa, ¿no? Y por ahí vi dos personas que bajaron, se ubicaron en un lugar dos personas vestidas con traje, se ubicaron en un lugar, estuvieron 5 o 10 minutos y se fueron. Y mi máquina fue, estos me vienen a vigilar a mí. Claro. Claro, paranoia, ya recuerdo la paranoia. Yo dije, estos son de acá, de dos ingleses que me vienen a vigilar a ver qué quilombo hago acá, pero no, la verdad que no, no recibí absolutamente nada, fue todo muy cordial y me trataron normal como cualquiera. Vos decías, cuando empezó esta experiencia musical con los Beatles, tenía cierto resquemor porque era música británica y demás, después lo superaste y la música te abrió. cuando te llaman para Campo Minado y te dicen es una obra de teatro con la que tenés que compartir con tres excombatientes británicos, uno de ellos encima un... un gurka. Un gurka. ¿Qué te pasó por la cabeza? Yo ya venía sanando esa historieta con el tema de la música, ¿no? Y nunca había tenido enfrentamiento con ellos, o sea que yo no era que tenía una bronca que no los podía ver y así fue que yo el primer día que los conocí a ellos le di la mano, hello, ni inglés había, así que nada más y fue el primer contacto que tuvimos y después se hizo como una familia eso porque yo tuve la posibilidad en las giras que hicimos cuando fuimos a Inglaterra por ejemplo David, David Jackson nos invitó a su casa. Sí. Fuimos a la casa de él, visitamos su casa, su perro, su gato, su guitarra, sus cosas y después nos dijo bueno, van a dormir en la casa de mi hija que es en el pueblo, yo estoy acá en el campo, dice Perón y a la hija la sacó de la casa de ella la mandó a dormir con unas amigas y nos dejó la casa esa para que nosotros vayamos a dormir ahí. Al otro día se levantó a la mañana vino con la esposa, con Sharon, nos hicieron el desayuno, dice bueno, vamos, vamos, nos subimos al auto, un auto que había alquilado y nos llevó a recorrer el centro de entrenamiento de los Royal Marine donde él se hizo Royal Marine. Visitamos todo el centro, dimos toda una vuelta por todo el centro y después nos sacaron una foto al final, ¿no? Esto lo cuento también en mi obra. Y a la gira siguiente David nos trae una revista de los Royal Marine con la nota donde decía que tres veteranos argentinos de la guerra de Falkland Malvinas. Ahí está la clave. En la propia revista de las Royal Marine decía la palabra Malvinas. Para ellos no lo dice nadie. No, no, es como nosotros acá jamás diríamos Falklands. Ni loco. Y eso también fue un orgullo de que ver que, bueno, porque nosotros tres junto a Gabriel Sagastume y Marcelo Vallejo, los tres que somos argentinos en Campo Minado, hayan puesto la palabra Malvinas ahí. Yo vi que eso era una cosa que la tenemos que nombrar y decirlo en la obra y bueno, la puse porque soy el director. El que la escribió, el que la dirige, el que la actúa, entonces el que puede, puede. Me quedé pensando, medio lo dijiste al pasar, pero vos seguís navegando. Sí. Sigo navegando con mi amigo Marcelo Pozo en su... En realidad hace bastante que no voy porque el tema del teatro ahora y las cositas que van surgiendo por el tema del teatro, ¿no? Porque salir a navegar es muy simple salir. Lo que pasa es que vos salís pero no sabes cuándo volvés. La navegación es así. ¿Por qué te digo eso? Nosotros en el río de la Plata tenemos un río que tiene marea como en cualquier lado. Tenemos agua dos metros para salir con el barco pero cuando volvemos y tenemos un metro cincuenta no podemos entrar y tenemos que esperar cuatro, cinco, seis horas a que la marea suba para poder entrar a puerto. Si eso no ocurre vos tenés que fondear y quedarte en el medio del río o ahí donde puedas que no te toque el barco abajo para esperar que suba la marea. Entonces, bueno, esas dificultades que a veces tenemos hay que tenerlas en cuenta porque es la navegación que nosotros hacemos que es el velero. No, pero es una historia fascinante la tuya. Como que voy atando estas cuestiones de que vos hablabas recién de cómo la música te ayuda de alguna manera a sonar. no sé si la navegación también va por ese lado pero cómo vas rehaciendo tu vida con un montón de cuestiones que de una u otra manera tocan la guerra y tocan el hundimiento del Belgrano bueno, tu obra se llama Sabia Flote pero mirá cómo todo se relaciona con todo. No sé si vos lo internalizás así o cómo sigue tu vida volviendo a esos puntos de contacto con el hundimiento del Belgrano. Tal vez la idea sería, a mí cuando pregunto al profesor la primera se me viene a la cabeza es yo creo que no me hubiese metido al agua nunca más en mi vida. Claro. Sí, mirá yo tengo una filosofía de un montón de cositas y la mía es una cosa a mí me gusta jugar al fútbol mucho. Tengo un problema en la columna entre la cuarta y la quinta vértebra donde se me juntaron me aprieta un nervio y se me duermen las piernas en ciertos momentos. Esto me prohíbe jugar al fútbol pero yo ya antiguamente cuando jugaba al fútbol digo tengo que buscar otras ocupaciones soy un tipo muy hincha pelota yo tengo que hacer siempre cosas no puedo estar inmóvil entonces digo bueno si no puedo jugar al fútbol bueno toco la batería entonces tenía la banda para tocar sentado puedo tocar no tengo problema y navegar también puedo navegar no sé bueno el día que no toque más la batería bueno navego y después saltó el teatro y bueno mientras puedo estar parado o sentado en una banqueta hago el teatro o sea siempre alguna actividad para que físicamente algo que me prohíba que tenga otra actividad para poder seguir haciendo algo ¿no? y esas son las cosas que me están pasando y si cuando yo salgo a navegar y vuelvo vuelvo ahí sí que vuelvo relajado cuando salgo a navegar en el velero el velero es una cosa que hay que experimentar alguna vez en la vida para salir yo la primera navegación que hice fue de Buenos Aires a La Plata cuando llegué a La Plata me bajé del barco y lo que le dije a mi amigo digo olvídate esto no me subo nunca más que acá que esto que lo otro vine re mal todo el viaje fui ¿no? te he costado todo bueno teníamos que volver después volvimos todo y dije voy a escribir un libro el velero y una linda mala palabra le mandé a los tres días lo llamo por teléfono che Marcelo escúchame ¿cómo tengo que hacer para comprarme un velero? ¿viste? ¿viste ese delay que tuvo con la satisfacción inconclusa que quedó en ese momento? después necesitaba bueno a partir de ahí dice no no hace el curso venía a navegar conmigo y después ves que hace bueno efectivamente hice eso y siento vos cuando salís del puerto él lo tiene en Olivos cuando salís del puerto y sacaste las velas y paraste el motor ese navegar nosotros vamos a veces a Colonia un poquito más lejos fuimos hasta Montevideo una vez fuimos a Mar de Plata y esa navegación te da una paz y la sensación de libertad que te da el agua cuando vos ves el agua así y que estás navegando y bueno te tiene que gustar y noté que haciendo eso me encanta me pone muy bien eso estamos con Rubén Utero Rubén es veterano de la guerra de Malvinas sobreviviente del hundimiento del crucero Ara General Belgrano estuvo también como uno de los participantes de la célebre obra Campo Minado y actualmente está interpretando su propia obra de teatro que es Seguir a Flote que también la dirigió y la escribió esto quien tenga ganas de ir a verla de vuelta insistimos vayan a comprar las entradas en Platea Net que va a estar el 27 de abril a las 20 horas ahí en el teatro Carlos Carela en Bartolomé Mitre 970 acá en la ciudad de Buenos Aires Rubén hoy 2 de abril para cerrar que te gustaría decir lo que vos quieras cerrá como vos quieras la entrevista bueno antes que nada para que la gente se vaya enterando de las próximas funciones pueden buscarme en Instagram arroba Otero Rubenefe Otero Rubenefe arroba Otero Rubenefe ahora lo vamos a poner también en nuestras redes sociales y también estamos haciendo funciones para los chicos de las escuelas o sea estamos organizando eso porque vos antes dijiste también y tenés razón y que muchos conocemos la historia pero nos olvidamos que pasaron 42 años hay muchos de 40 años que no tienen ni idea hay que mantener la memoria activa y si empezamos a hacerlo con las escuelas y con los chicos ya sabemos que de la historia nuestra que ellos sepan la verdad de parte nuestra no que lo lean después en algún libro entonces muchos veteranos damos charlas en las escuelas y bueno ahora con el tema del teatro lo vimos muy muy bueno esto de poder hacer funciones para los teatros para las escuelas en horarios escolares quizás donde se ponen de acuerdo dos o tres escuelas y pueden concurrir al teatro para hacer la obra me parece buenísimo Rubén Otero con nosotros Rubén gracias por haber venido no mil gracias a ustedes por darme esta oportunidad y bueno mandarles un abrazo a todos mis compañeros veteranos que volvimos y el recuerdo y siempre lo más que para nosotros los veteranos lo más importante que tenemos son nuestros compañeros que quedaron allá custodiando tanto en el mar como en las islas gracias Rubén querés ver algo lindo miranos en el canal de Youtube de Radio con Voz de Radio con Voz de Radio con Voz de Radio con Voz de Radio con Voz